¡Hola! ¡Muy buenas! La verdad es que hoy tenemos un capítulo súper especial De hecho, no llevo la camiseta de drones Estamos en julio y hace un clima espectacular Creo que es una época perfecta para volar No tienes el frío, las chaquetas, los guantes Así que nada, quería cerrar la temporada con todos vosotros Por eso traigo un reto El reto de drones Si queréis, os lo explico y le damos mucha caña Bueno, como os venía diciendo Voy a proponer un reto A ver si a la gente le gusta y se anima La verdad es que me gustaría que todos los que vierais este vídeo Ya sé que es muy imposible Pero que todos los que vierais este vídeo Pues os animaréis si me mandarais vuestro vídeo del reto Ya que, bueno, es una forma de apoyar al canal Y seguro que nos lo pasamos súper bien todos viendo nuestros vídeos Os voy a explicar el reto, ¿de acuerdo? El reto es súper sencillo, pero muy al estilo de drones Muy al estilo... Pues bueno, a ver, ya sabéis estas historias La idea es poner el dron en el suelo ¿De acuerdo? En el suelo, ¡pom! Y tendremos tres segundos para dar gas a tope Habrá que subir el quad hasta arriba del todo Y cuando hayan pasado los tres segundos Que tendremos que contarlos manualmente, así por dentro Uno, dos, tres... Le daremos la vuelta y cortaremos gas El dron comenzará a caer por su propio peso Como tenemos un ganador El quad que tarde más tiempo en llegar al suelo Ganará Acabo de ver que he dicho el quad que tarde más tiempo en llegar al suelo Pero no, no, la idea no es que llegue al suelo Si llegáis boca abajo y os la pegáis Hombre, sí, yo lo voy a contabilizar Porque la verdad es que es la hostia Pero la idea es darse la vuelta antes de llegar al suelo A partir de que damos la vuelta al quad El cronómetro que pondré comenzará a contar Y cuando el quad vuelva a darse la vuelta Pues lo pararé El que tarde más segundos con el quad boca abajo Es el que gana, simplemente Y básicamente es el reto A ver quién tiene los huevos más grandes y poco más No voy a poner ningún tipo de límite En cuanto a tipos de palas Tipos de motores 4S, 5S, 8S Da igual Que cada uno lo haga con el quad que tenga Y con el que crea que puede ganar Os pondré todas las bases del concurso en la descripción Que nada, son pocas Son básicamente las que os acabo de explicar Un poco los plazos de entrega de los vídeos Y poco más Si queréis Vamos ahí a montar todo el chiringuito Y os lo enseño A ver cuántos segundos hago yo Es muy importante Es muy importante Que dejéis el quad en una superficie Plana Totalmente plana Y si podéis estar en una explanada grande Pues mejor que en una explanada pequeña Ya que Pensad que tenéis que dejar el quad Yendo hasta arriba del todo Y luego hay que dejarlo caer en caída libre Aquí lo dejo Uff, aquí hay mucha piedrita Aquí, aquí mejor Aquí dejo el quad Dale Nada Ahora nos ponemos las gafas Cogemos la emisora Y ya lo sabéis Gas a tope Quitar gas Dar la vuelta Y que sea lo que Dios quiera He dejado el quad ahí solito Pobrecillo Me da penita Ahí está Gafitas por aquí Bueno, ya lo habéis visto Es un reto bastante arriesgado La verdad es que Como apuréis mucho El quad se va Pues ya sabéis dónde se va el quad A la basura Vale, tengo vídeo Vamos allá Voy a contar de acuerdo En voz alta Para que veáis cómo va el tema Armo Gas a tope Uno Dos Tres Corto gas Lo volteo Y a esperar Es muy Es muy acojonante Es muy acojonante No sé cuánto tiempo habré hecho Porque claro Esto lo Lo veremos en postproducción Pero guau Guau Que cague tíos Que pasada Yo creo que va a ser un reto Muy divertido Muy muy divertido Como os he dicho Abajo en la descripción Os pondré las bases De acuerdo Del reto este El reto de drones Va a ser muy divertido La verdad es que sí Voy a traerme el drone para acá Y os voy a contar Un par de cosillas más Guau Guau Que bueno ¿Os ha gustado? La verdad es que Cuando estás ahí Acercándote al suelo Es súper acojonante Bueno Os quería hablar ahora Un poquito de Cuatro cosas del canal Ah el pegamento La verdad es que Es mi primera vez en Youtube Y pues no tengo Mucha idea de cómo a esto Hasta ahora Siempre he subido Un capítulo semanal Y la verdad es que Me ha ido muy bien Pero claro Ahora con el tema del verano Pensad que en agosto Yo estaré fuera Todo el mes de agosto Y claro Estoy currando hasta agosto ¿Qué significa eso? Que no puedo hacer Capítulos extras Y lanzarlos en agosto Porque siempre El capítulo que estáis viendo hoy Lo he grabado La semana anterior Y el domingo Y el sábado Pues lo edito Eso para mí es un problema Ya que en agosto No podré subir vídeos Pero sí Lo intentaré Lo intentaré La idea Es ir grabando por ahí Pues bueno Más vlog Rollo vlog No hacer tan capítulos Con tanta preparación Rollo los capítulos Del pollo Y estas historias Pero bueno Yo creo que un vlog Volando en sitios chulos Por donde esté de vacaciones Puede quedar bien No sé Es simplemente una idea Y no sé si esto Al final Saldrá así Pero bueno Os anticipo De que en verano Intentaré no parar el canal Puede ser que sí Que lo pare Porque puede ser Que no consiga grabar Editar Y toda la faena Que supone esto Pero que bueno Que lo sepáis Dicho esto Vamos a echar unos bolos Por aquí Por la esplanada Y os cuento un par de cosas más Que tengo ahí apuntadas En la libreta Bueno Vamos allá Primero de todo Os quería decir Que muchísimas gracias A toda la gente Que está comprando la camiseta ¿De acuerdo? La verdad es que es una pasada Toda la gente Que la está comprando Y pues eso Muchísimas gracias Luego también deciros De que estoy volando Con el VTX Del drone barato Y estoy volando 25 Y estoy perdiendo la señal Así que bueno Haré un vuelo así Y por aquí Informativo Y poco más ¿Qué os he estado contando? Ya ni me acuerdo Que alguien hizo de volar Hablar Y hacer todas estas historias Es complicadísimo Vamos a ver Eric Céntrate Que tienes un canal Y la gente Está ahí perdiendo tiempo Contigo Muchísimas gracias A toda la gente Que poco a poco Va entrando al canal Toda la comunidad Que estamos creando Muchísimas gracias A todos Porque es una pasada Y oye Me lo estoy pasando Teta En esta etapa De mi vida La verdad es que Youtube Y todos vosotros Estáis haciendo esto Muy divertido Así que muchísimas gracias A todos los que Bueno pues Cada lunes O cuando sea Pues sumáis Y colaboráis con el proyecto Agradecer también A toda la gente Que ha entrado al grupo De Telegram Ahora mismo Cuando estoy grabando Somos unos 350 En el grupo Y es una pasada Ya que hay Muchísimo novato Hay muchísima gente experta Y tenemos de todo Y el grupo Está en constante Crecimiento En constante Funcionamiento Y la verdad es que Va súper bien Ya que bueno Yo no llego a responder Todas las preguntas Pero si nos ponemos Todos a responder Pues es mucho más sencillo Vamos a hacer Un último acelerón De estos Del reto de drones Para recordar Como era En principio Tendríamos que estar En el suelo Vale Yo lo voy a hacer Desde aquí A mitad Pero bueno Vamos allá Gas de 3 segundos Vamos allá 1, 2, 3 Roca abajo Aguantamos Y arriba Este reto Va a reventar drones Este reto Va a ser la monda Vamos allá bajando Vamos allá bajando Que me estoy quedando ya Sin lipo Madre mía Qué pasada Joder No sé ni bajar Tío Llevo un mareo Llevo un mareo Que lo flipas Yo no sé Lo cerca Que nos hemos quedado Del suelo Pero creo Que ahora Nos hemos quedado Muy muy cerca Del suelo Wow Familia Poco más Espero que no os haya Aburrido mucho El capítulo de hoy Creo que era muy interesante Transmitiros Todas estas novedades Del canal Todo este cierre De temporada Todo lo que os quiero El reto de drones El canal de drones Que nos vemos El próximo lunes A ver Qué historia se me ocurre Que disfrutéis muchísimo Del verano Y nada Poco más Que nos vemos La semana que viene Hasta luego Os voy a contar ahora Cuatro cosillas del canal Que os quería explicar ¿Esto qué es? Se me están rompiendo Las gafas Estas esponjitas Se me están rompiendo ¿Esto qué es? Ah El calor Lo está deshaciendo Ahora la toma el viento Guau La he liado parda La he liado parda Acabo de quitar Todo el bicho este Y ahora se me ha quedado Un trozo de pegamento Ahí en las gafas Y tengo los dedos Topecados también Si algún día Se os sale algo De las gafas No lo toquéis Porque os pasará Como a mí Y haréis el primo Tío Eh Os quería hablar ahora Un poquito De cuatro cosas Del canal Ah El pegamento El pegamento